y señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de libra vamos con libra tienes que luchar algo grande y positivo viene para tu vida tienes que luchar te vas a enfrentar a una persona hay una persona que antes era para ti muy especial hoy día se convierte en tu enemigo va a ser tu enemigo tú eres tienes un sexto sentido muy pero muy afinado tú tienes un sexto sentido muy pero muy afinado tienes un sexto sentido que le roncan los motores tienes que darle gracias a dios tú sabes por qué porque dios te ha dado esa virtud de escuchar cosas presentir cosas visualizar cosas energéticamente ver cosas veo que vas a hacer un gran negocio tú te levantas yo te apuesto lo que tú quieras algo grande va a suceder en tu vida tú te vas a levantar tú vas a tener un éxito rotundo vas a tener una gran prosperidad vas a tener una gran riqueza es algo grande que te va a generar ese bienestar que tanto te mereces te mudas tú te vas a mudar hay algo tiene que ver con tu sexto sentido tiene que ver con la percepción psíquica a ti te van a hacer una propuesta laboral la familia tuya no va a estar de acuerdo tu familia no le va a gustar pero si a ti te gusta y es libre ejercicio económico es sano wow o no ponen riesgo tu vida amén entonces vas a viajar mucho de repente vas a dejar mucho tiempo solo a tu marido o vas a dejar mucho tiempo solo a tu mujer lo que te puedo decir es que tienes que ser tienes que ser cuidadoso cuidadoso a la hora de hacer este viaje o este negocio vamos a averiguar un poquito más no te extrañe que en cualquier momento de tu vida tú decidas vivir en otro país en otra tierra o que el destino te saque del país de donde tú naces a irte a vivir a otras tierras para irte a vivir a otras tierras tú vas a ser capaz de persuadir a una persona para lograr las cosas que tú quieres vas a persuadir a una persona porque vas a lograr tener en tus manos algo que tú deseas algo que tú quieres y es algo que nadie te va a quitar es algo que nadie te va a robar vas a planificar algo que va a ser imposible que se pierda de vista tú vas a tener algo maquiavélico vas a planificar algo tú tienes entre ceja y ceja echarle una broma o quizás hacerle una jugada a una persona para quitártela de encima una jugada sencilla nada malo sino una una jugada de muchacho de muchacha para quitártela de encima hay una persona un amigo tuyo una amiga tuya que se está enamorando de tu novio de tu novia y como tú no lo vas a permitir le vas a dar un alto y le vas a decir hey no te comas la luz porque si te comas la luz te va a aparecer una multa y la multa va a ser más grande que la luz que te vas a comer así que mucho cuidado alguien se quiere sobrepasar los límites en tu vida emotivo sentimental veamos algo grande tiene Dios para ti algo grande tiene Dios para ti algo maravilloso Dios tiene para ti te lo va a dar a ti te lo va a entregar a ti Dios lo va a poner en tus manos Dios lo va a poner en tu camino algo grande esto tiene que ver con dinero tiene que ver con negocios tiene que ver con título de propiedad tiene que ver con herencia tiene que ver con viajes vas a viajar mucho escríbelo tú haz el de la cuerda te va a sacar a ti de donde tú naciste para colocarte a vivir en otro país tú vas a ser profeta en otra tierra en tu país ni te vas a acordar de tu país tú vas a ser profeta en otra tierra tú vas a ser profeta en otra tierra veamos veo con manchas en tu cuerpo veo que aquí lunares que Dios te bendiga te protege y te ampare lunares nada grave nada grave veo que te vas a hacer un tratamiento de la piel te vas a exfoliar la piel te vas a aplicar láser en el cuerpo tu médico te va a aplicar láser en el cuerpo para quitarte todo el vello corporal porque quieres tener una piel dócil suave que no penda el cabello o los pelitos vas a hablar con un especialista en fotónica para que te haga un tratamiento donde veo que vas a hacerte un tratamiento para quitarte algún tipo de mancha o algún tipo de protuberancia que te origine la piel y vas no es nada grave no es nada grave de repente tú sientes ansiedad de repente mira Hermes tengo una mancha en la pierna caramba no se ve bien las varices hermano se ve mucho que hago vea un flebólogo el flebólogo te va a decir lo que tú tienes que hacer yo sé lo que te va a decir te va a inyectar un líquido para taparte las venitas las arañas vasculares pero esas te van a volver a salir otra vez un año dos años te van a volver a salir entonces tienes que tener mucho pero mucho cuidado tú te retiras de la empresa tú renuncias a la empresa no vas a querer trabajarle a más nadie vas a querer apartarte de la gente tóxica empiezas a quitarte las cosas que no te gustan vas a empezar a darle posición a tu vida vas a empezar a darle posición a tu vida vas a empezar a darle bendiciones a tu vida y esto habla que en cualquier momento usted amiga, amigo veo que vas a tener un cambio de vida para ti empiezas a quitar, a quitar, a quitar cosas que no te pertenecen voy a montar mi negocio solo voy a montar mi negocio sola voy a empezar a trabajar por mi propia cuenta no voy a depender de nadie porque yo soy autónomo y tengo el poder para levantarme entonces vas a crear un negocio vas a hacer un acta constitutiva vas a hacer un documento legal vas a presentar un documento legal en la oficina pública para registrar una empresa tu sexto sentido dice tu negocio va a generarte dinero pero no quieres dividir tu dinero quieres tener dinero para ti solo para ti sola quieres tener dinero para ti solo para ti sola quizás tu pareja ha cometido errores quizás tu pareja ha cometido errores quizás tú le habías quitado el habla a tu pareja porque había cometido errores pero son errores simples pero tú ya tú le marcaste un antes y un después que no se repita porque te perdono esta pero no te perdono la segunda ni la tercera no va a haber una tercera hermano hay una persona que te o sea que te está hablando cosas te está hablando chismes como para buscar la manera de crear un conflicto con tu pareja una persona que te está creando chismes guerras, conflictos para tener una guerra contigo a nivel emotivo o sentimental cuidado que alguien quiera buscar la manera, la forma de que tú te separes de que tú te alejes de tu relación sentimental de que tú termines tu relación sentimental vemos aquí en la parte tú te sientes como con una responsabilidad de velar, de cuidar, de proteger tu relación matrimonial te veo viajando vas a hacer un viaje con tu familia te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo veo que le vas a dar un ultimátum a tu pareja o se acomoda o corre o se encarama o corre o se encarama vas a emprender un viaje solo vas a hacer turismo de aventura vas a conocer un país vas a disfrutar del paisaje de la vegetación de la historia la cultura alguien pide tu mano alguien se va a querer casar contigo lo que pasa es que tú no estás para las relaciones serias en este momento porque tu prioridad es hacer tus estudios empezar tus estudios terminar tu carrera terminar tu profesión culminar tu carrera culminar tu profesión tú no quieres compromisos con nadie tú no deseas compromisos con nadie tú no quieres que nadie te atormente tú no quieres que nadie te lleve por el camino de la amargura tú no quieres compromisos con nadie tú lo que quieres es estar claro conciso concisa que a la hora de que llegue la persona darle el tiempo que se merece y darle el respeto que necesita tu expareja quiere verte una amiga tuya te va a decir algo que debió haberte lo dicho o un amigo debió haberte lo dicho hace mucho tiempo una gran suerte va a llegar a tus manos riqueza económica te ganas un premio te vas a ganar un premio te vas a ganar un premio alguien quiere volver contigo alguien del pasado desea volver contigo alguien te está vigilando una persona que en el pasado fue tu ex marido tu ex mujer no te olvida porque sabes que eres una buena persona porque sabes que tú eres una buena persona se terminó por el motivo que haya sido no te puede olvidar porque sabes que tú eres una buena persona eres buen padre buena madre eres una persona a pesar de tu carácter a pesar de tu manera de ser tú tienes otro propósito de vida tú tienes un propósito de vida muy distinto al que tienen los demás veo que te van a invitar a una fiesta vas a vivir una experiencia espiritual vas a cumplir una promesa te digo vas a vivir una experiencia espiritual o te hacen una obra o te hacen una limpieza o te hacen una purificación del aura pero también veo cumples una promesa saldas una deuda moral te quitas una deuda moral de encima te quitas un problema de encima te quitas un dolor de encima te quitas un llanto de encima y al final te van a culpar de algo que no tiene nada que ver contigo y gracias a Dios te sacudiste un poco de gente de encima empiezas a recortar las amistades que tienes te veo dinero un negocio que te va a dar dinero vas a estar emotivo susceptible sentimental vas a viajar a tierras cálidas te reencuentras con tu familia veo que aquí una persona espiritual te va a consultar y te va a decir algo que nunca pensaste que te podían decir yo te veo viajando te veo recibiendo elogios vas a comenzar unos estudios te vas a inscribir en una universidad en un colegio o en un instituto alguien va a dar la cara por ti alguien va a dar la cara por ti alguien va a estar susceptible contigo alguien se te declara alguien te dice el amor aquí de la noche a la mañana la vida te trae una sorpresa usted termina de graduarse termina de tener un título termina de tener un logro y hay algo grande que viene para tu vida algo grande que viene para tu vida hay una persona que te va a enamorar hay una persona que se va a enamorar de ti hay una persona que está dispuesta a enamorarse de ti comienzas una relación sentimental apártala primero tus estudios tu preparación tu capacitación tu formación primero tu crecimiento como persona busca de pensar una conciencia millonaria en hacer billetes hacer negocios producir dinero producir bienestar amate quiérete antes de amar a tu pareja antes de dar la vida por tu pareja tienes que dar la vida por ti amate tú quiérete tú valórate tú deseate tú añórate tú añórate tú quiere tú valórate tú tú y tu pareja van a aprovechar este día para darse un paseíto paseo un parque a un mall a caminar a disfrutar del ambiente a disfrutar del espacio a disfrutar del entorno a compartir con gente agradable a compartir con gente especial hay un familiar tuyo que aprecias mucho que se va a ir del país toda su familia está afuera quiere ya irse a buscar un nuevo rumbo buscar un nuevo camino quiere comenzar una nueva vida proyectarse hacia el futuro veo que le van a hacer una reunión una despedida te van a hacer una despedida tú vas a tener una fiesta porque te vas a vivir a otro país o vas a comenzar un nuevo camino en tu vida profesional o vas a comenzar un proyecto profesional te van a hacer una comida va a haber una reunión va a haber un festín va a haber un compartir tú vas a compartir con una amistad tuya que se va a vivir otro país alguien te propone matrimonio un extranjero o una extranjera te va a proponer el matrimonio para que te vayas a vivir a otro país para que te den la ciudadanía y puedas hacer una vida al lado de esa persona que a ti te gusta al lado de esa persona que tú amas entonces la suerte está de tu lado vas a conseguir un dinero en la calle va a ser una cantidad una cantidad considerable veo que vas a conseguir un paquete de billetes veo que de repente nunca imaginaste que podía conseguir una faja de billetes de repente te vas a asombrar vas a estar asombrado asombrada veo que vas a comenzar a alejarte de personas que no son honestas contigo que no son sinceras contigo veo que aquí después del divorcio que has tenido vas a tener muchas emociones juntas vas a querer alejarte a aislarte de tus amistades vas a dejar de salir con personas que no te aportan que no te ayudan que no te respaldan son personas que no han sido honestas contigo vas a estar rumbo a una nueva vida vas a enrumbar tu vida hacia un nuevo camino vas a ser como más selectivo vas a ser más selectiva y vas a cerrar tu círculo amistoso tu círculo de amistades vas a estar emotivo sentimental te vas a hacer una limpieza espiritual alguien del pasado vuelve para hacerte feliz hay un embarazo nacimiento de una criatura te van a depositar un dinero un banco te van a depositar un dinero en un banco haces una diligencia haces un negocio saldas una deuda hay un embarazo nacimiento de una criatura te enfrentas a una persona de poder alguien vuelve del pasado hay un nacimiento de una criatura un embarazo vas a pagar una deuda saldas una deuda terminas con un contrato vas a ir a una fiesta te van a invitar a una fiesta veo que te preocupa la salud de un hombre mayor la salud de una persona adulta veo que vas a estar como contento contenta porque va a llegar una visita a tu casa que te va a traer alegría te va a traer una gran satisfacción vas a desarrollar tus cualidades psíquicas hay una presunción hay una perturbación espiritual te preocupa la salud de un ser querido tuyo que está pasando por un momento difícil cuidado a usted le hagan un desprecio yo te voy a decir algo mira van a ser un nuevo amor van a ser un nuevo amor van a ser un nuevo amor ya regreso con Scorpio señoras y señores aquí en tu canal de youtube Hermes Ramírez H ya regresamos señoras y señores gracias y y y